Amigas y amigos de día uno, un placer saludarlos con nosotros el maestro Carlos Morales Vázquez. Presidente, ya estamos en plena temporada de diciembre. ¿Cómo va la seguridad, la inseguridad, los operativos? ¿Cómo se está reflejando en estos primeros días diciembre en Tuxtla Gutiérrez? Bueno, en días pasados nos dimos a conocer un operativo general que procura en varias vertientes generar tranquilidad y seguridad en esta temporada decembrina. Es una temporada difícil, tenemos fiestas, la Virgen de Guadalupe, luego vienen posadas, los aguinaldos y los encuentros familiares. ¿Cuándo paga el ayuntamiento del aguinaldo? Bueno, va a pagarse en la quincena, en la quincena como lo establece la ley, está garantizado su aguinaldo de las personas, no tenemos ningún problema. ¿No necesitaste pedir? No, para nada, quedó ahogado desde un principio, mes como mes, y hoy tenemos ya la posibilidad de cubrirla sin ningún problema y las dos quincenas del mes de diciembre. ¿A cuántos trabajadores les va a caer su aguinaldo? Bueno, 7.500 trabajadores aproximadamente son del ayuntamiento, obviamente de todas, ESMAPA, DIF y esto que es la parte de la administrativa del ayuntamiento. ¿Cuánto es el dinero en total por ese concepto de aguinaldo? Como 135 millones de pesos más o menos. Sí, se va a reflejar en la ciudad, se va a ver movida. Sí, claro, va a ser algo, va a mover. Entonces, en el programa operativo tiene un llamado al consumo de alcohol de manera responsable. Estamos haciendo operativos de alcoholímetro con otras instituciones, con la fiscalía, con seguridad pública y tránsito municipal para vigilar que las personas no combinen el alcohol con la conducción de vehículos. Se implementarán las sanciones correspondientes a quienes incurran en esta falta. Hacemos un llamado al consumo responsable de alcohol. Esa es una de las tareas de esta vertiente. La otra es integrar patrullajes en todas las zonas de riesgo en la ciudad. Hablemos de plazas, instituciones bancarias, acompañamientos para custodia de valores, a quienes vayan a liquidar aguinaldo y vayan a retirar cantidades de dinero importantes. Entonces, pueden ellos solicitar este apoyo de traslado de valores totalmente gratuito y les ayudamos a proteger y cuidar su seguridad. Y sobre todo es confiable, presidente, porque la gente luego dice, ah, no le voy a decir a la policía. Bueno, a la policía a la que hay que pedirle cobertura. En primera vez se le pregunta ni cuánto van a sacar, ni siquiera mayores detalles, sino simplemente se le acompaña. Se le deja en el lugar adecuado y se le lleva al otro, no pasa absolutamente nada. Además, es una corporación especializada la que acompaña. O sea, lo hace Seguridad Pública del Estado y lo hace la Policía Municipal. Pero bueno, cada quien debe actuar con responsabilidad en estos casos. La Mesa de Seguridad, presidente, ¿ha hablado con los bancos, con los gerentes, por aquello de que, ay, fue el cajero que me dijo? No, 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 no. Mira, hemos detectado que los, en el 99% no hay vinculación entre cajeros, empleados de bancos y los hechos contra cuentavientes que retiran. No, esto es algo que se percibe en el retiro y la gente descuidadamente a veces muestra que está retirando dinero, van solos caminando por la calle y eso es lo que ha sucedido. Hemos erradicado en mucho eso, no ha estado sucediendo normalmente, o sea, como en las dimensiones en las que venía. Hoy hemos disminuido este tipo de hechos, ya el fiscal Llaven en su momento hizo detención de algunas personas que estaban haciendo, cometiendo estas conductas ilícitas y eso ha hecho que disminuya el asalto, el robo a cuentaviente, ¿no? Pero el riesgo está permanentemente, somos una ciudad con un millón de habitantes, tenemos que ser muy cuidadosos. Pero tenemos otros programas, estos programas de vigilancia, operativos de supervisión, gondines, y tenemos un programa antipandillas que se está haciendo en zonas de riesgo que ya conocemos, ¿no? Que tenemos detectadas, se están haciendo operativos interinstitucionales para desgregar estas bandas, para evitar la mayor parte de hechos delictivos. Yo creo que si actuamos todos con responsabilidad, vamos a lograr que pasemos esta Navidad segura. Eso te iba a preguntar, ¿vuelve el reto de los 14 días de aquí al 20, más o menos el 21 de diciembre, para salvar la Navidad? Digo, no estaremos, por así decirlo, a salvo hasta no tengamos vacuna, pero el uso de cobreboca se mantiene como obligación, como responsabilidad ciudadana. Bueno, el que hayamos llegado al semáforo verde es un reconocimiento al trabajo que se ha hecho en el estado de Chiapas, que ha hecho la Secretaría de Salud en el estado, el gobernador Gutiño Escandón, esa convocatoria permanente que ha tenido para el cuidado. Hemos secundado ese trabajo desde el ayuntamiento, hemos logrado que se rompa la cadena de contagios, pero está latente el riesgo permanente, ¿no? Tenemos que cuidarnos, seguirnos cuidando, hacer nuestras actividades, ya hacer las actividades, no puede permanecer resguardada la gente, tenemos que regresar a la vida cotidiana, a mejorar nuestras actividades económicas, pero sí tenemos que seguirlo haciendo con cuidado. El cobreboca contribuye mucho, el lavado de manos, y también el salir cuando sean asuntos necesarios, situaciones que tienen que hacerse, evitar los aforos en lugares cerrados, que se eviten los aforos múltiples, que sobrepasen las capacidades, que se tenga un control sobre los aforos en lugares cerrados, eso contribuye mucho. Y las actividades procuremos hacerlas abiertas, si hay que hacerse alguna reunión que sea en lugar abierto. Bueno, presidente, yo conozco tu opinión en lo particular respecto del alcohol. ¿Cuál es el consumo exagerado, desordenado del alcohol, el vicio del alcohol? ¿Qué opinión tienes como alcalde? Y ahorita que estamos en esta época, ¿cuándo? Bueno, estamos haciendo varias cosas. Por ejemplo, primero hemos tenido una gran comunicación con quienes son empresarios, que se dedican al espectáculo, o tienen negocios donde se expiende alcohol. A las asociaciones, agrupaciones, organizaciones de botaneros, restaurantes, hemos tenido comunicación permanente con ellos. ¿Qué es lo que queremos? Trabajar para que se pueda coexistir con una relación de consumo de alcohol, pero este tiene que ser de manera moderada. Por ejemplo, los softs ya no venden toda la noche alcohol, ya tienen reguladas los horarios. ¿A las once? Antes no, antes no. Sí, eran unas cantinas. Hoy no, ya no. No se permite que afuera de los softs estén tomando. Bueno, esa es una parte. Otra, más. Decirte que los bares nocturnos, tienen horarios ya. ¿Tedra mañana? Sí, te respetan horarios ellos ya también, nos ayudan con eso. Ya hemos puesto horarios. Hemos ido avanzando en estos temas de descontrol que había. O sea, tenemos que cooperar todos, tenemos que actuar con mucha responsabilidad. Y también, obviamente, la autoridad tiene que ser vigilante y también sancionar en los momentos. No podemos permitir que se esté viviendo en la vía pública. Cuando lo esté haciendo alguien, será sancionado, será levantado. No podemos permitir escándalos en la vía pública. Tenemos que darle tranquilidad a la gente. Entonces, vamos a hacer operativos en los cruceros para que no hayan personas alcoholizadas o drogadas presionando a los conductores de vehículos o a las familias para que los apoyen económicamente. Vamos a actuar con mucha responsabilidad. Vamos a darle tranquilidad y seguridad a las familias. Vamos a seguir trabajando en ello. Este operativo integral del mes de diciembre seguramente nos va a dar resultados. De acuerdo. Finalmente, presidente, ¿qué opinión tienes? Se fue el maestro Ismael Brito, llega la maestra Cecilia Flores, se rumora, se dice que también el fiscal deja su cargo. ¿Qué opinión te merecen estos ajustes? Digo, al final del día son decisiones propias del gobernador, pero bueno, entiendo que, por ejemplo, el maestro Yavin tuvo mucha injerencia en el tema de seguridad, ¿no? Y la Secretaría de Gobierno, pues, interacción con los... Bueno, las dos áreas para nosotros fueron vitales. Con el licenciado Brito en la Secretaría de Gobierno tuvimos siempre respaldo en temas de gobernabilidad. Siempre estuvo muy atento. Me une con él una muy buena amistad. Y bueno, yo le deseo éxito en su próximo propósito político que tenga, ¿no? Le deseamos éxito y estamos muy reconocidos del trabajo que hizo. Pero a veces son cambios que tienen que darse en la vida institucional y que esperamos que sean para bien, ¿no? Llega una mujer muy respetada, que bueno, esperamos que funcione todo muy bien. En el caso del fiscal Yavin, bueno, con él tuvimos una estrecha colaboración. El que hayamos disminuido el índice delictivo acá en la capital en un 50%, y no estamos diciendo que no hayan delitos, porque luego nos agarran por ahí. Nos estamos diciendo que se disminuyó sustancialmente, reconocido por el Sistema Nacional de Seguridad. Es no solo el trabajo del ayuntamiento, por supuesto, lo he dicho, que la seguridad no es un tema del ayuntamiento nada más. Somos el primer respondiente muchas veces, pero no necesariamente la responsabilidad es total para nosotros. Ahí está la fiscalía y el maestro Yavin hizo un gran trabajo de coordinación con nosotros. nuestro reconocimiento a la colaboración, al desempeño y, bueno, a la amistad que nos dio este convivir día a día, ¿no? De acuerdo. Pero esperamos que también si va a incursionar en algo político, pues le vaya muy bien, ¿no? Seamos lo mejor. Seamos lo mejor. Presidente, ahora sí cierro mi participación. Fíjate que también el maestro Brito en algún momento dijo, Es importante que la normal rural Macto Maxá salga de Tuxtla, que a ver quién... ¿Qué opinión te merece? Y perdón que lo pregunte tan directo, pero pues se han convertido en estos muchachos que se la pasan permanentemente haciendo actos de inestabilidad. En algún momento cerraron el palacio y eso provocó un desalojo y violencia al interior del centro de Tuxtla y esas cosas. ¿Qué opinión te merece? Yo creo que ha sido muy tolerante el gobierno del estado, les ha apoyado, les ha respondido, atendido sus demandas, pero de repente se convierte como en demandas inalcanzables de satisfacer. Entonces, en este caso, yo creo que deben los jóvenes entender, comprender que no pueden seguir presionando de esa manera y generando inestabilidad, desorden en la ciudad. Si fuese posible, sería bueno reubicar la normal, el rural, con un acuerdo, si se puede, y si no, con el ejercicio del gobierno, con el ejercicio del poder que te permite salvaguardar la seguridad de las personas. Y entonces tendrían que procederse como las condiciones lo demanden, pero sí tienen que tomarse ya una medida. Y no vamos a respaldar nosotros la decisión que se tome por parte del gobierno del estado, ya que el gobierno del estado es quien asume la responsabilidad de la gobernabilidad en estos casos. De acuerdo. El presidente municipal de Tusa, el maestro Carlos Morales Vázquez. Gracias, presidente. Te agradezco. Gracias. Gracias.